Ese estado de cauta Se me coca el canero Pequeño ¡No se nota ni mierda vos! por allá el 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 un un el 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 Obro, debes rey.... ¡DACULA! Adan, adan, Andal ! Andal, Andal... Oh, que achatubare! Deb, la secadora, vamos ¡DRACULAR! ¡DRACULAR! ¡Las y el Pistacho! Si, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a catar, menos! Si, ¿Vamos? coge mi vida ¡Pitacho! 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 ¿Ouquelabas que yo estoy adelante... Yo te vayas a decir... ¡Para de pene! ¡Que te vayas me canto! ¡Qué te vayas me gusta el mar... ¡Oh... Uy tu que pene... Yo estaba lo que me quedas... ¿Qué es esto? ¡Ya se me abra... ¡Que te vayas mía! ¡O tu otra basura... ¡Mierda! ¡O tu otra... ¡Hey de mierda! ¡Mierda! ¡Yo dije... ¡Tan tan 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 tan! ¡Oh tu otra... ¡No lo saco para la casa! por ciento por ciento la red por ciento por ciento por ciento por favor la verdad la verdad el que el 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 ¡Ángel, baila precauza! ¡Ángel, baila precauza! ¡Muelas! ¿Dónde se puede poner?